La presión proclamada, triunfante salvador, venció la muerte con poder, cantó al Redentur, Jesús resucitó, su triunfo pregonal, y la grandeza de su amor al mundo publicar. Al Salvador Jesús confuso tanto hoy, al Rey de Reyes a placa, altísimo Señor, es Dios solo Él, de gloria al Señor, pues con su sangre no sabio, precioso amante. Amén. 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 Amén.